¡Buenos días, mis pequeños! ¿Cómo están? ¡Muy bien! ¡Excelente! Yo sé que están muy bien en compañía de papá y mamá. Chicos, el tema del día de hoy es arriba y abajo. Y el propósito es diferenciar lo que es arriba y lo que está abajo. Muy bien, chicos. Arriba es lo que se encuentra en lo alto, arriba, en el cielo. ¡Muy bien! Lo que es abajo es donde está abajo, en el piso, en el suelo. ¿Ya, chicos? ¡Muy bien! Mis niños, observen la pantalla. Y me van a decir qué están observando. ¡Muy bien! ¡Hay un árbol! ¡Sí, chicos! ¿Y qué tienen las hojas de los árboles? ¡Muy bien! ¡Manzanas! ¡Muy bien! Las manzanas se encuentran arriba, arriba en el árbol, ¿verdad? Sí. Cuando nosotros vamos a la calle, vemos un árbol, ¿verdad? Sí. Las hojas de los árboles están arriba, que no nos podemos alcanzar. ¡Muy bien, chicos! Ahora me van a decir dónde está el Señor Sol. ¿Dónde se encuentra el Señor Sol? Arriba, en lo alto, ¿verdad? El Señor Sol está muy, pero muy arriba. En el cielo. ¡Sí! ¡Muy bien! Y desde ahí nos da su luz y calor. ¡Sí, chicos! Nos alumbra a todos nosotros. ¡Muy bien! ¡Muy bien, pequeños! ¡Observen la pantalla y me van a decir qué están viendo! ¡Muy bien! Es un árbol, otro árbol, ¿verdad? Ahora... ¡Oh! ¡Qué ha pasado! ¿Qué ha pasado? ¡Sí! ¿Ven una manzana en el suelo, verdad? ¡Sí! ¡Oh! ¡Es que les cuento! ¡La manzana se ha caído! ¡Sí! ¡Se ha caído de los altos! ¡Se ha caído pobrecita la manzana, ¿verdad? ¡Sí! ¡Pobrecita se ha caído al suelo! Entonces, ¿qué decimos? ¿Dónde está la manzana? ¡Está abajo! ¡Muy bien! ¡Se encuentra abajo del árbol! ¡Muy bien! ¡A ver, mis niños! ¡Qué están observando! ¡Ah! ¡Muy bien! ¡Hay un elefante, ¿verdad? ¡Sí, mis chicos! ¿Qué más? ¡Globos! ¡Muy bien! ¡Y hay un sol! ¡Muy bien, mis chicos! ¡Ahora les voy a preguntar! Los globos, ¿dónde se encuentran? ¡Dónde están! ¡Arriba! ¡Muy bien! ¡Está arriba! ¡Y el elefante, ¿dónde está el elefante? ¡Abajo! ¡Muy bien! ¡Se encuentra abajo! ¡Muy bien, chicos! ¡Ahora observen en la pantalla! ¡Me van a decir dónde está el señor sol! ¡Arriba o abajo! ¿Dónde se encuentra el señor sol? ¡Muy bien! ¡Está arriba! ¡Arriba! ¡En lo alto, chicos! ¿Ya? ¡Sí! ¡El señor sol nos da su luz! ¡Y nos brinda su calor a todos nosotros! ¡Sí, mis niños! ¡Muy bien! ¡Ahora, ¿dónde se encuentra la señora nube? ¿La ven? ¡Sí! ¡Yo también la estoy viendo! ¿Dónde está la señora nube? ¡A ver, señalen con su dedito! ¡Muy bien! ¡La señora nube está abajo o arriba! ¡Muy bien! ¡Se encuentra arriba! ¡Con su amiguito el sol, ¿verdad? ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Chicos, otra pregunta! ¿Dónde está el paso? ¡Abajo! ¡Excelente! ¡Muy bien! Pequeños, observen en la pantalla y me van a decir ¿Qué están viendo? ¡Muy bien! ¡Son animalitos! ¡Muy bien! ¡Ahora me van a decir ¿Dónde se encuentran los monitos? ¡Los monos! ¿Dónde están los monos? ¡Arriba! ¡Muy bien! ¡Está arriba en el árbol! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Ahora me van a decir dónde está el oso! ¡Hay un lindo y tiernocito! ¡Dónde se encuentra el oso! ¡Arriba o abajo! ¡Muy bien! ¡Están abajo del árbol! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Está arriba en el árbol! ¡Excelente, chicos! ¿Dónde está el venado? ¿Dónde está el venado? ¿Arriba o abajo? ¿Dónde está? ¡Abajo! ¡Se encuentra abajo del árbol! ¡Muy bien, chicos! ¡El oso y el venado se encuentran abajo del árbol! ¡Muy bien! ¡Y los monitos y los búhos se encuentran arriba en el árbol! ¡Muy bien, niños! ¡Mis niños! ¡Observen la pantalla! ¡Y me van a decir qué están observando! ¿Quién es? ¡Es George! ¡Sí, chicos! ¡Muy bien! ¡Vamos a contar cuántos hay! ¿Ya? ¡Uno, dos! ¡Hay dos! ¡George! ¡Sí! ¡Muy bien! Ahora nos van a decir, van a señalar con sus deditos, la ranita que se encuentra arriba. ¡Muy bien, chicos! ¡Sí, han acertado! ¡Muy bien! Ahora observamos la segunda imagen y me van a señalar con su dedito, la ranita que se encuentra abajo, abajo de George. ¡Muy bien, chicos! ¡Han acertado! ¡Muy bien! ¡La ranita se encuentra en el suelo, ¿verdad? ¡Sí! ¡Está abajo! ¡Muy bien! Entonces, hemos aprendido el día de hoy lo que es arriba y lo que se encuentra abajo. ¡Muy bien, mis niños! ¡Recuerde de lavarse las manos constantemente a cada momento después de a jugar con sus juguetes! ¡Ya, mis niños! ¡Muy bien! ¡Conmigo será hasta mañana! ¡Hasta mañana, chicos! ¡Adiós! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Adiós! ¡Pocoyo! ¡Arriba y abajo! ¡Arriba! ¡Abajo! ¡Arriba! ¡Abajo! ¡Hola, pajarito! ¡Hola, Pocoyo! ¡Hola! ¡Arriba! ¿Qué estáis haciendo? ¡Arriba y abajo! ¡Ah! ¡Estáis jugando a subir y a bajar! ¡Abajo! ¡Arriba! ¡Podéis decir todos, arriba y abajo! ¡Arriba! ¡Abajo! ¿Entiendes ahora lo que es arriba y abajo, pajarito? ¡Oh! ¡No! ¡No! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Sí! ¡Está bajando por el tobogán! ¡Suscríbete al canal! 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 Arriba, abajo, arriba, abajo, encima, debajo, delante, detrás. Arriba, abajo, encima, debajo, delante, detrás. Arriba, abajo, arriba y abajo. 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 Arriba, abajo. Arriba, abajo, arriba y abajo.